Estábamos durmiendo, nos acostábamos tranquilos, entramos tipo 10 de la noche y luego nos asustábamos, gritaban los chicos, lloraban, salimos todos, nos sentimos nomás que hizo buf y de ahí empezó buf, vimos los chicos orando, nos encerramos, no podíamos salir, nos encerramos todos, nos vino la lluvia de golpe, viste, para cómo los chicos cada cual en su cama, vos no te imaginás la desesperación, vos. Claro. Entonces cerramos con la tormenta, nos encerramos y todavía nos quedaba uno, pobrecito que no lo encontramos entre medio de todas las cosas, viste, también lo paramos, sí, perdemos todo, la verdad que muy tristísimo, están descalzos acá, tenemos todo moscado, ni zapatillas, colchones, nada para los chicos. Qué triste. María, ¿cuántos años tienen sus hijos? Valentín tiene 3 años, es chiquito, ¿no se ve con esto? Sí, no, no se ve, es el más chico. Valentín tiene 3 años, es el más chiquito, después está la Romina de 8, está la Romina de 8, está el hijo de Ramón, René Bustos, de 15, mi hijo de 6, mi hijo de 6, y bueno, yo y mi marido, él de 40 y yo de 25, 26 años. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Dónde se van a ir? Y mientras tanto vamos a parar acá de mi suegra, acá de la Eva, viste, de la Eva Bustos, porque ahí el intendente nos lo llamamos, vino a ver, dijo que nos iba a ayudar con pasta hermosa, nos trajo 5 bolsas de material, un poco de ladrillo, un poco de arena, y dijo que nos iba a ayudar con el techo, con las chapas, todo, porque no sirve nada, te digo, que se dobló todo, se rompió todo. Qué barba, qué triste, qué situación muy triste. ¿Se cortó la luz de inmediato allí? Y se arrancó todo, el techo se arrasó todo, así que mirá, ni siquiera nos dimos cuenta. Luego yo ya me desesperaba a mi suegra, que nos corte la luz, que nos corte, porque viste, uno no estaba seguro, ni sabíamos, seguro que se cortó todo, sí. Y ustedes se quedaron adentro de la casa, en el medio de la lluvia, o se fueron inmediatamente cuando se voló el techo. No, 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 nos quedamos en esa pieza que nos quedó, así momero, que se llueve, que ahí también sacó fotos, nos quedamos en esa pieza ahí, nos quedamos. Qué barba, qué terrible. ¿De qué trabajas María, o de tu marido en qué trabaja? Mi marido es Changarín, hola Sani, estoy haciendo una nota, aguantame un cacho. El marido es Changarín, ¿y vos tenés trabajo María? No, yo me dedico a cuidar a los chicos y cobro una atención, que con eso nos tiramos. Bien.